¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros, Mike. Qué bueno que sigue con nosotros. Recuerde seguirnos en Sin Censura TV, Sin Censura Media, Noticiero Sin Censura y en Twitter. Por favor, síganos en arroba, arroba Vicente Serrano. Twitter antes, antes, ahora la red social X y en Facebook. Recuerde en Sin Censura TV y estamos también en la nueva red social de Facebook. Por favor, siga con nosotros. Y mire qué bueno que sigue porque tenemos un programa especial, la mesa de investigación contra línea sin censura de esta alianza informativa que la verdad a mí me encanta, me encanta. Yo les he platicado, este, Contralínea es una revista de investigación que no es nueva, muy vieja, yo lo he dicho. Y yo mire con Sosimo, que la verdad es un tipo que sabe un buen, un periodista de pies a cabeza, que, que hoy tiene, perdón, primero es coordinador de la edición, este, Contralínea Impresa. Y síganlo en arroba Sosimo, guión bajo contra. Este, y hoy tenemos dos temas que son bien interesantes. Grupo México, ya lo sabe, del, del magnate Germán Larrea Mota Velasco, aquel responsable de, de la explosión de pasta de conchos que mató más o menos a 65 personas. Y, 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 un, un especial sobre Otis y otros desastres naturales y cómo obligan estos a reconfigurar la agenda nacional de riesgos. Pero, Sosimo, qué bueno que estás aquí, me da siempre mucho gusto saludarte. Maestro Francisco, siempre es un gusto, es un placer platicar contigo. Gracias, muchas gracias también por tu generosidad y por la de los demás compañeros allá en el espacio de Sin Censura. Sosimo, no, hombre, es 2 de noviembre, mira, y aquí estamos trabajando, pero déjame primero a, a quién nos vamos a acercar, a Germán Larrea Mota Velasco, este, dueño de una, de una historia muy, muy oscura, un tipo que ha sabido hacer dinero y grandes cantidades de dinero a través de, del Estado. Pero, pero hoy nos tienes otro tema sobre la explotación y todo lo que representa la extracción de minerales del, del Grupo México, en México, Sosimo. Así es, así es, así es, maestro Francisco Cruz, en efecto, se trata de Germán Larrea Mota Velasco, este presidente, dueño mayoritario del Grupo México, con tres divisiones, la, una de ellas, pues la que tiene que ver con la minería, y ya en este mismo espacio habíamos dado cuenta de las 604 concesiones que tiene en todo el país este personaje para explotar minerales, 604 concesiones que le fueron otorgadas durante los anteriores cinco sexenios, y que, pues, fue precisamente como ha ido construyendo esta fortuna inmensa, al amparo del poder, al cobijo del poder, una fortuna inmensa, valuada entre 28 mil y 32 mil millones de dólares, según la revista Forbes, que lleva este tipo de cálculos, que se encuentra en el, en el segundo lugar de los hombres más ricos de este país, y también se encuentra dentro de los más ricos del mundo. Segundo, hemos estado investigando precisamente a Grupo México, tenemos una, un reportaje seriado, en el caso llevo ya tres entregas, esta de la que vamos a hablar, se publicará apenas en la revista Contralínea la próxima semana, pero ya podemos nosotros aquí, sí, señalar que de acuerdo con las investigaciones a las que hemos tenido acceso, información del Servicio Geológico Mexicano, información de la Secretaría de Medio Ambiente, información de la Conagua, pues dan cuenta de estas trescientas, de estas seiscientas cuatro concesiones, pero hay que señalar, la mayoría son para la especulación y para proyectos de exploración, que en un futuro este grupo estaría explotando. Hoy son catorce minas y proyectos, las que están vigentes en territorio nacional, y sí podríamos señalar, explotan trescientas mil toneladas al día, trecientas mil toneladas al día, este grupo México, de que principalmente cobre, pero también plata, molibdeno, zinc, oro, selenio y plomo. Además, esta explotación le permite generar compuestos químicos de alto valor, como el ácido sulfúrico. Entonces, pues sí, se trata de un negocio impresionante, decíamos, de este personaje, con catorce minas y proyectos ya mineros muy avanzados en materia de exploración que tienen a lo largo y ancho de nuestro país, aunque bueno, en estos catorce, que sí están ya funcionando, se encuentran en siete entidades de la República. Cuando estaba en la escuela, me impresionaba la forma que hablaban, nos contaban, nos enseñaban sobre la explotación que hacían los españoles en México, sobre todo oro, oro y plata, algunos otros metales, pero los principales eran oro y plata, y nos decían cuánto saqueaban al país, pero con las cantidades que da Sócimo, parece que vivimos todavía peor que en la colonia Sócimo. Pues sí, de hecho sí, pues los mecanismos de explotación, tanto de la naturaleza como de la fuerza de trabajo, pues se han acelerado muchísimo, y sí, en efecto, el saqueo al país tan solo de Grupo México, sin meternos ahorita a lo que hacen otros consorcios mineros, entre ellos de manera destacada canadienses, pero sin meternos a lo que hacen los demás consorcios mineros, tan solo Grupo México por sí solo, pues tiene una explotación que rebasa a la del periodo incluso colonial. Imaginemos, se trata de 300 mil toneladas al día, 300 mil toneladas por día que explota este consorcio, y decíamos, pues con base también en qué, primero en esta concesión que le entregaron los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari en 1989, es cuando empiezan estas concesiones que hoy están vigentes, no quiere decir que tuvieran otras, que no hubiera otras predias, pero las hoy vigentes empezaron en 1989 y que siguieron durante los siguientes sexenios de manera destacada, en el de Ernesto Zedillo, también en el de Vicente Fox, en el de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto, y decíamos, las capacidades hoy científico-tecnológicas aplicadas a esta extracción, bueno, pues hace que sea así, masiva prácticamente. Por otro lado, pues hay que recordar que Germán Larrea, gracias a su propia relación con el poder político en los sexenios anteriores, pues fue beneficiario de estos yacimientos. Por ejemplo, él se precia de tener los costos, así lo publicitan sus informes, por supuesto, también consultamos los informes anuales de Grupo México, y él mismo en sus informes publicita tener los costos de producción más bajos para la extracción de cobre en el mundo. Y pues sí, sí los tiene. ¿Por qué los tiene? Pues gracias a que le entregaron, los gobiernos mexicanos anteriores, le entregaron yacimientos que se les conoce como fértiles, es decir, yacimientos en los que es muy fácil obtener el propio mineral, en este caso el cobre, sin mucha tecnologización, aunque por supuesto que también la tiene. La otra con base en que resulta muy fácil o de bajo costo para Grupo México extraer el mineral, pues también a los bajos salarios que se han caracterizado para la propia fuerza de trabajo, es decir, para los obreros, salarios hay que recordar, pues bajos en México con respecto de otros países. Hay que recordar que Grupo México también explota minas, incluso en Estados Unidos, pero por supuesto que a los trabajadores mexicanos, bueno, pues siempre hay menos costos, les implica menor paga a los propios trabajadores mexicanos. Y la otra es, uno, que tiene que ver con la laxitud en cuanto al medio ambiente. Uno es la laxitud de las propias leyes. Durante mucho tiempo, pues prácticamente hizo lo que quiso este Grupo México, pues ahí está de ejemplo el caso del río Sonora, el mayor desastre ambiental por derrame proveniente de minas que haya ocurrido en la historia del país, y que pues eso nos habla de la laxitud de las propias leyes, no hay nadie en la cárcel, sabemos que hay ahora una demanda también penal por este hecho, pero este crimen tan importante ambiental, pues no metió a nadie a la cárcel, ni siquiera hubo anteriormente una denuncia de carácter penal contra Grupo México, y contra los propios servidores públicos que deberían estar encargados de la supervisión para que eso no ocurriera. Y también en materia de medio ambiente, pues a la permisividad que tuvieron de parte de las propias autoridades ambientales durante mucho tiempo. Entonces, con base en eso, es que el Grupo México, pues sí, se aprecia de tener los menores costos de producción para la extracción de cobre, pero pues vemos que precisamente han sido pues al amparo o corrupción o hechos muy, muy irregulares de los cuales no ha rendido cuentas. Y sí, cuando decíamos, si es que la explotación minera hoy en México es mayor que la que había en la colonia, sí, sí es mayor que en la colonia, y solamente incluso si pensamos en uno solo de estos grupos, que es Grupo México, 300 mil toneladas de estos minerales que he comentado al día. ¡Gracias!